de la tarde de viernes, tarde de contraste en TN23, todo noticias amigo televidente, y hoy de nuevo le damos la bienvenida a la periodista Ligia Toledo. Así que Ligia, es un placer tenerla con nosotros, comenzamos un nuevo año, un nuevo mes, un nuevo tema para abordar con sus diferentes aristas, ¿de qué vamos a hablar durante esta temporada? Muy buenas tardes, Alan y Diana, para mí como siempre es un gusto poder compartir con ustedes, y como ya sabemos, todos los meses estamos hablando de un tema diferente, y este iniciando ya el año, es importante mencionar el tema de educación, obviamente vamos a centrarnos en Guatemala, cuáles son los retos, y también las oportunidades que tendrán las autoridades de tener un nuevo comienzo para poder mejorar la educación, pero para ello también vamos a hablar de cómo está la educación en el mundo, y para ello es importante recalcar que según datos de UNICEF, alrededor del mundo el 36% está conformado por niños y niñas, esto quiere decir que son alrededor de 2.100 millones, pero según datos de la UNESCO, hay una crisis de aprendizaje, ello debido a que 617 millones de niños, niñas y adolescentes carecen de nivel mínimo de lectura y de matemática, alrededor del mundo se habla que hay 387 millones de niños y niñas que están en edad de seguir a primaria, es decir que tienen entre 5 a 12 años, pero únicamente el 67% de esa población estudia, esto quiere decir que únicamente 262 millones de niños y niñas van a la escuela en el área primaria, y según lo que han mencionado, las áreas en donde se da más esta problemática es por ejemplo en América Latina, en el Caribe y también en áreas de África, y es precisamente porque hay poca escolarización, no hay mucha calidad en enseñanza y también hay poca formación de catedráticos. Es por ello que también hemos preparado esta nota para que usted sepa en dónde es que están los países con mayor educación en relación a la calidad, y esto con base a unas pruebas que realizaron autoridades de OCDE en evaluaciones de lenguaje, matemáticas y también de ciencias. Según la UNESCO, la educación además de ser un derecho humano, transforma vidas porque ayuda a la consolidación de la paz, erradicación de pobreza y el impulso del desarrollo sostenible. En el continente asiático y europeo se presenta mayor avance de educación en el mundo, la escolaridad es gratuita y obligatoria, por ejemplo. El sistema educativo en España se compone de seis años de primaria y cuatro años de secundaria. La educación es obligatoria hasta los 16 años. En Hungría y Países Bajos, la enseñanza es gratuita y obligatoria para personas de 5 a 18 años de edad. Francia, Italia y Grecia tienen 10 años de escolaridad gratuita y obligatoria. En Estonia, los niños y niñas inician la escuela a los 7 años. Desde los primeros años aprenden sobre programación porque el objetivo del país es convertirse en potencia tecnológica. Pero, ¿cuáles son los resultados en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias en el mundo? El informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o informe PISA ha evidenciado que los países más igualitarios poseen mejores resultados en rendimiento académico. El programa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en 2018 realizó una evaluación a estudiantes de 15 años de edad en las áreas de lectura, matemática y ciencias. Los mejores resultados los obtuvo Shanghai, China y Singapur. Pues China, Singapur y Macao están entre los primeros tres lugares de desempeño tanto en lectura como matemáticas y ciencias. El país no asiático mejor posicionado en las áreas evaluadas fue Estonia, que tiene el cuarto lugar en lectura. Canadá está en el octavo lugar de ciencias. En América Latina, Chile es el país con mejor educación y lectura, ocupando el puesto 43 a nivel mundial. Uruguay, Costa Rica, México y Brasil son los países mejores evaluados en el área de lectura. Los alumnos de Uruguay, Chile, México, Costa Rica y Perú obtuvieron los mejores resultados de desenvolvimiento en matemáticas. Y los estudiantes de Chile, Uruguay, México, Costa Rica y Colombia en ciencias. Es importante recalcar que según expertos estos países, en este caso Shanghai, China, también Macao de China y Singapur tienen buen nivel académico y esto es porque invierten en educación, también es obligatoria, gratuita y por supuesto ahí se enfocan mucho en la enseñanza de los profesores. Y es así como poco a poco vamos a ir abordando estos temas. También el próximo viernes vamos a presentarles cuáles son los países en donde hay menor calidad de educación. Si hablamos de educación, definitivamente las cifras grave, de acuerdo a lo que usted presentaba en la nota anterior, de la cantidad de niños que están en edad de ir a la escuela y lamentablemente no lo hacen esto a nivel mundial. Pero supongo en algún momento, Ligia, vamos a enfocarnos también en la crisis y en la gravedad de la educación en nuestro país, en Guatemala. Totalmente, el punto es que usted conozca en casa cuáles son los países en donde hay mejor calidad educativa, cuáles son estos modelos, también en donde hay otros países que incluso no tienen áreas para ir a estudiar y por supuesto nos iremos enfocando en Guatemala para saber cuáles son los retos que tendrán que abordar las autoridades y vamos a tener también la postura de estos mismos. Ligia Toledo siempre entonces todos los viernes con nosotros. Efectivamente, ha sido un placer tenerla con nosotros y a seguir hablando del tema de educación durante los próximos viernes.